muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en dotados masajona partidita con alchemist y a su vive, vale vamos a coger la destral, la destral es en catalán, vamos a coger el hacha, vamos a coger un tanguito y vamos a coger el anillo de proteccion, proteccion a ver aquí hay varias opiniones, hay algunas que dicen que se suben la Q, que se suben las estadísticas para poder farmear mejor y yo normalmente me acostumbro a subir la E para tener más oro para hacerlo en un inicio pero en esta partida para cambiar un poco voy a subirme las estadísticas y después nos vamos a subir la E bueno vamos a intentar cogerla y si no la cogemos pues tampoco pasa nada esta es shadow shaman aquí, tenemos a este hombre aquí esta es lark no la he cogido yo no no, vámonos, empaque el back entonces tendría que haber subido la E, compañero vale, tenemos a axe vale tiptoe now madre mía, chilla un poco más, que no te oigan you're shaking my bruce nope ese lo pierdes, amigo no vale, ese es mío no, lo pierdo es que estoy muy tocado, tú al final axe se va a morir vale pasa por las trens porque este hombre me está jarraseando demasiado vale siempre que podamos evitar usar la Q la vamos a evitar ¿por qué? pues básicamente porque pusheamos demasiado y es algo que tampoco conviene ¿eh? lad, pinja, go you're the boss that's the snake pour it on stir it up Vale. Estupendo, pues tenemos las trens ya que nos llegan ahora. Vamos a intentar evitar el contacto con Axe siempre que podamos y usar siempre la Q siempre que esté delante para que no pueda farmear. Mío. Bueno, pues no lo estamos haciendo mal. Tampoco lo estamos haciendo muy muy bien, la verdad. He tenido partidas mejores. Acierta una, ¿eh? Ese hombre, pobrecillo. ¡Vaya! Me llaman. No tengo nada ahora para él. Necesito ayuda. Wow, you saved me, bro. Madre mía. You're welcome con Carol. Vale. Ya bueno, voy a intentar quedarme a ver si puedo resistir. Lo único que... Bueno, pues... Vale. No vamos tampoco mal, la verdad. Vale, voy a coger... Esto para no quedarme sin mana. No mía, ya lo tenemos. Estupendo. Missing Axe. Vale, vamos. Vale, vámonos. No merece la pena estar en línea así No tengo vida, no tengo morada, no tengo nada Aquí mapamos Recargaremos mana y vida y no volvemos Y próximo objeto Va a ser el maelstorm Tanto vamos a prepararnos A ver dónde está Ha encontrado el martillo ese Bueno No, ahí lo he usado Ya tengo el ultimate Vale No, lo pierdo Va Vale 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 Vale, venimos por acá Vamos a usar la última Vale 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 Lo siguiente va a ser esto para pegar un poquito más Bueno, pues poquito a poco esto va a ser aburridote al principio Ya que necesitamos farmear todo lo que podamos un poquito más Al principio vamos un poquito lentos Pero bueno, una vez ya empecemos a tener más farm Ya iremos más rápido no os preocupéis No os preocupéis Vale Bueno, nos alineo un poquito Que está un poco pusheada y así puedo farmear un poquito más Lo fallé, quita sea Altax Axis miren No, antes lo digo Antes hace una doble Estupenda Vale 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 Bueno, da igual las voy a coger Es que no me fío de ser riquito Vale Voy a ir demasiado lento farmeando Entonces la media de oro me va a bajar mucho aquí Bueno Poco a poquete 300 de oro me quedan todavía para esto Vale Vale Bueno, nada con cuidadito Que no quiero que Ricky nos quite las botillas Así que no nos voy a dejar el suelo simplemente Vale, ahora empezaremos a pegar más Después del maelstorm lo que nos vamos a hacer Va a ser un Majorling Es el paso lógico Vale 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 No, lo pierdo Lo perdí Vale Vale Bueno pues la ulti nos ha salvado de una muerte segura Vamos a farmear un poquito también Hemos subido un poquito la media de oro Esto básicamente es todo lo que vamos a hacer Farmear, farmear y seguir farmeando Es bueno lo que de hecho lo que se hace con este héroe Uno menos Intentamos siempre mantener la media de oro siempre alta Siempre hay que se pueda, claro Siempre hay que se pueda, claro Siempre hay que se pueda, claro No, me mató Lol Lo que no coincidekami Gold No hay que hacer aquí sigue aquí en ropa Entonces, dos oches No saque de que se pueda, bueno, se muestriba Kaiser vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver siempre que podamos la media de oro, que aquí nos deja, que subimos esto rápido y ahora nos vamos otra vez a la jungla, cuando esto está pusheado nos vamos a la jungla, cuando esto deja de estar pusheado nos volvemos a línea y farmeamos tranquilamente y uno y dos vale, a ver si se ha hecho el stack, si, estupenda vale vale vale, vamos a coger el esto no, lo perdí vale, ahora empezaremos a pegar fuerte vale 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 pues bueno, farm 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 es lo que pide este héroe, pues eso le vamos a dar a ver a ver tenemos el majorling ya y lo siguiente del majorling va a ser el basher 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 para pegar más fuerte vale vale, nos quedamos aquí ya que podemos estupendo pues venga, vamos a hacernos el basher esto luego lo podremos mejorar a las kerlas lo bueno vale madre mía, que ha pasado ahí vale vale ahora empieza el problema de que nos quedamos sin monstruos para farmear eso es un problema no, está vacío ah no, no vale no se podrá decir que no hemos hecho una buena iniciación ahí. Yo sigo en lo mío, que es el farm. Vale, 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 vale. Nos queda muy poquito para el basher, con el basher, después vamos a hacernos esto, esto. Tres, dos, no. Estupendo. No lo voy a llevar ya, ya puesto tú. Vale, ahora vamos a pushear. ¡Bullet! Vale, Arcana no nos interesa a nosotros. Vamos a seguir farmeando. Nos queda poquito ya para la hoja bisal. Vale, después de la hoja bisal nos vamos a hacer la armadura, la coraza de asalto, que nos va a venir bien. Siempre que podamos estaremos farmeando. Vale, eso que quede siempre claro. No, pero no me tires. Vale. Vale. Es que me lo dejo ahí. Pretendemos sacar la Radiance también. es algo que nunca está de más la radiance pero bueno de momento no me la voy a sacar porque sencilla razón porque de momento no me interesa tener la radiance en un equipo que no... a ver que sí que podría hacer daño a rake y tal pero es un objeto muy caro y que parece que por mi entender es algo que no hace gran cosa 490 ya de ahorita sólo 200 estaba bajando bueno 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 24 minutos y ya vamos full casi aquí vale vamos a matarlo voy estamos muy lejos estupendo vale vamos a pushear una buena partida estamos haciendo a buen alto si veis la verdad ha has fallen Estupendo Vale, pues Desapareció Se convirtió en Chocapic No, me ha autoestoneado Divide Divide Estupendo 3000 oricos aquí, muy ricos Vamos a hacernos La coraza, como he dicho Hay oscurios Pues ya está Vamos al mito Esto es mío Supongo Sí No, no, no y 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